La Iglesia de Santelmo será el escenario para poder disfrutar del concierto extraordinario que ofrecerá el coro del Conservatorio de Santa Cecilia en el Centenario de la Virgen de los Remedios. Así lo han anunciado la Delegada Municipal de Cultura Pepa Vela, el barítono Ángel Tomás Pérez Cruzeira y el hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, Manuel Moreno. Como decimos, quien va a intervenir va a ser una orquesta de cámara compuesta por profesores del Conservatorio Elemental de Música Santa Cecilia junto a la soprano de Cires Seglar y junto al barítono que está aquí, Ángel Tomás Pérez Cruzeira. También intervendrá no solamente la orquesta de cámaras, sino también el coro. En este concierto se realizará un recorrido por el inmenso repertorio de la música clásica dedicado a la Virgen María. Junto a ellos participará también el coro de voces blancas del Conservatorio Chiclanero. Además, el título del concierto está basado en las cuatro piezas sacras de Giuseppe Verdi, dedicada a la Virgen María. Durante el concierto se interpretarán obras de diversos compositores para cerrar con el himno de la Virgen de los Remedios, patrona de Chiclana. Va dirigido a la Virgen, todo es en exaltación a la Virgen y el programa está diseñado de esa manera. Tanto el coro de niños como la soprano, que tampoco ha podido venir a la rueda de prensa a decir ese clar, que es una soprano con una voz espléndida, y yo, el que les habla, pues vamos a hacer obras dedicadas a la Virgen. Desde la hermandad de la Virgen de los Remedios, Manuel Moreno ha destacado la calidad de todas las personas que tomarán parte en este concierto. Me consta porque he visto algo y la verdad es que va a merecer muchísimo la pena y resaltar que lo tenemos aquí en Chiclana. Y podemos contar y podemos estar muy orgullosos de ello. También la Delegada Municipal de Cultura coincidía en la calidad de la interpretación y en la apuesta que se está haciendo por ofrecer un evento que vendrá a magnificar aún más el centenario de la patrona de Chiclana.